y bueno pues como ya vieron en el título del vídeo les voy a enseñar mi área de trabajo y bueno pues vengan para acá bueno pues aquí vamos entrando a donde sucede la magia bueno pues este es mi lugar de trabajo voy a prender la luz a ver si se puede ver o aparecer un poco mejor y pues bueno como ya muchos saben yo vendo ropa de segunda mano ropa comprada en outlet este yo la arreglo y bueno pues después la pongo a la venta tengo de todo desde pantalones de niños ropa de adulto este pantalones de dama el niño niño todo todo este contenedor que ven aquí abajo este es ropa de bebé una ropa de bebé acá adentro igual en este closet tengo más ropa más ropa zapatos maletas llenas con ropa aquí también es bueno pues esta es la arena en la que yo trabajo con la ropa en esta parte de acá pues ya cambié este lugar donde grabó mis vídeos de maquillaje y esas cosas entonces tengo aquí mi tocador en la parte de abajo porque esto ya en mi recámara ya no quiero tener así como que nada de mugrero este y bueno pues esta es donde hago los vídeos también en esta parte de acá tengo cajas guardadas la caja de la máquina con la que arreglamos la ropa es de las lámparas el aro de luz que el aro de luz lo tengo por aquí en el piso porque este lo estaba usando y le quité el soporte lo dejé igual esté ahí metido ahí guardado ya tengo más tubos para las lámparas este cosas que también vendo juguetes rompecabezas este mini ipad este todo lo que se pueda lo vendemos este cosas que compro para hacer unos vídeos que por cierto aquí en esta parte tengo estas cositas aquí y es porque acabo de grabar un vídeo que ellas van a ver muy pronto que espero que les guste y pues todas estas son las cosas que utilizamos por ejemplo hay ropita hay ropita que este que amerita por ejemplo cambiarle como el look o cambiarle la vista con algún bonito con algún detalle entonces tengo tengo aquí este listones de todos colores tamaños formas para si es necesario pues cambio le doy una como una arregladita con algún moño y le cambio la vista y pues ya luce un poquito mejor y pues se puede vender a un mejor precio en esta parte de acá tengo cosas también esté conectado los vídeos estar aquí por ejemplo es ropa de frío son pants chaquetas y todo toda la ropa de frío que en este momento pues no se está vendiendo porque pues estamos en pleno verano este pero tengo ropa muy bonita muy conservada la ropa yo siempre la escojo muy bien este que no esté rota que esté que no esté manchada la ropa que está así que está rota o manchada que de plano no tiene arreglo entonces la ropa la desecho esté ahí abajo tengo disfraces también en esta parte de acá tengo más ropa de frío que apenas va a ser procesada porque tenemos que revisarla muy bien para sacarla a la venta esté acá en esta parte de acá pues tengo un espejo que es donde donde esté pues medio los outfits y cosas así para fotos y en esta parte de acá pues nada más quise darle así como que un fondo cuando grabo entonces me siento acá de este lado en funciona esto en el tocador y está esta parte de aquí es lo que me queda como fondo entonces pues nada más es algo bien sencillito son bolsitas vacías de sephora este unos arreglitos de del dólar trí del dólar ama como lo quieren llamar o mi diploma de cuando estuve estudiando inglés este y algunas cositas que igual también comprendo la rama es muy es muy sencillo este arreglo pero pues nada más para que le dé así vista a los vídeos y pues bueno esta es el área como ya les dije donde pues donde sucede la magia donde hago todo en esta parte de acá abajo guardo muchas cositas con las que pues hago vídeos también mi maquillaje todo y bueno este pues esto es lo que les quería enseñar que no necesitas así como un espacio muy grandote para trabajar porque pues de esto de hecho esta es una recámara pequeña si lo pueden ver así desde acá esta es toda mi área en la que yo trabajo este siempre procuro tenerlo pues lo más arreglado posible para poder este hacer rápido mis vídeos cuando necesito hacerlo ocupo esta lamparita para los maquillajes este soporte para poner mi teléfono este y pues aquí como les dije es que acabo de grabar un vídeo un vídeo de asmr y entonces este de sonidos para los que no entienden así como mucho yo tampoco pero bueno es de sonidos así ricos y sabrosones para que te desestreses y pues como les dije se los voy a cortar compartir en poco tiempo y pues bueno chicos pues esta es toda mi área y así es como yo trabajo aquí y bueno chicos pues vamos a entrar en detalles pues la ropa la conseguimos como ya les he dicho muchas veces en outlets este nosotros vamos aquí como estamos aquí en el montón nosotros vamos a lo que a lo que es el goodwill impact center no me acuerdo bien de la dirección pero por aquí se las voy a dejar este ahí es donde vamos donde conseguimos este prendas que puedan revenderse de hecho ahí nos hemos encontrado mucha gente que tiene páginas en instagram e igual este se dedican a lo mismo eso está de moda ahorita y la verdad que es este pues reditúa bastante porque por ejemplo ahí en el aula en la donde nosotros vamos quizá a lo mejor hay otros lugares donde sea a lo mejor todavía más económico pero aquí en este aula donde nosotros vamos este te lo venden por libra entonces la libra después de cierto peso después de cierto de cierta cantidad que tú compras ya la libra te viene saliendo más barata porque regularmente la dan la libra como creo que como unos 60 pero entre más compres el precio va bajando y si compras creo que más de 50 libras te viene saliendo a creo que 99 centavos o 98 algo así no recuerdo exactamente bien la libra no recuerdo bien porque ahorita no hemos ido todavía como estuvo todo esto del coronavirus y el que todavía está este pues no hemos ido ahorita ya tiene ya un buen rato pero tenemos bastante mercancía que hemos estado sacando poco a poco mi hija ha estado esté vendiendo también te digo es algo muy reductable porque por ejemplo la última vez que nosotros fuimos compramos más de 50 libras y nos gastamos aproximadamente en esa ocasión por exactamente pero no pasó de 60 dólares lo que gastamos entonces este nos trajimos bastantísimas prendas entre ellas no sé si vieron el vídeo donde les comenté que encontramos un pantalón marca prada original entonces este pues con la venta del puro pantalón podemos sacarlo lo que invertimos y todavía le sacamos un este mucho más dependiendo como esté ahorita el valor de esa prenda hace todo eso es mi hija que hace las búsquedas soy la que revisa la ropa a detalle la reviso este la voy separando la lavo le hago los arreglos que haya que este que hacerles y entre las cosas que hacemos para que la prenda se vea mucho mejor es este ocupar esta maquinita no sé si la hayan visto en alguna ocasión y bueno esta maquinita es de gran ayuda si tú piensas es de vender ropa de segunda bueno esta maquinita es una maquinita eléctrica se conecta aquí se recarga y sirve se prende así y esta sirve para quitarle la pelusa a la ropa y te la deja como nueva pues aquí yo tengo guardada las pelusas que he quitado estas se las quité a un saco y es este pues mira yo pensaba que no tenía y yo pensaba que no tenía pelusa dije no no tiene pelusa y es la pelusa 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 bueno esta es una de las herramientas más usadas la otra sería por ejemplo la plancha que también hay hay este prendas como por ejemplo estas que si tú las dejas mucho tiempo ahí revuelta entre la ropa se te arrugan y se te marca bien feo entonces siempre debes de tener una plancha a la mano para tener tu prenda lo más estiradita y bonita posible otra cosa que también es importante que tengas para este tipo de actividad es una máquina de coser y si no tienes la posibilidad de tener una máquina de coser pues tener tus agujitas tus hilos tu kit básico para arreglar que otra cosa podría ayudarte también a facilitarte el trabajo para para vender la ropa yo creo que el que te organice es el que tengas un sistema de acomodo de separación por ejemplo yo en esta área de acá les mostré que tengo separado todo lo que es toda la ropa de frío ahí está toda la ropa de frío y esa no la revuelvo con nada ahí tengo pura ropa de bebés pura ropa de bebés exclusivamente bebés cuando yo voy publicando las cosas la cada prenda lo voy separando y lo voy poniendo en bolsas para que en el momento en que me sea requerida esa prenda pues no haya así de que no lo encuentro no lo encuentro o sea trato de tener la mayor parte de las cosas acomodadas seleccionadas distribuidas en este espacio aunque es pequeño pero trato de ser lo más organizada posible para que pues pueda funcionar en primer plano debes de saber en lo que te estás metiendo porque por ejemplo ahí hay personas que te ofrecen por ejemplo lotes de ropa pero quieren no sé son 30 40 piezas de ropa y quieren 60 dólares 120 dólares y este y a veces si la ropa está muy buena y tal vez lo valga lo vale si la vas a vestir tú pero si lo haces para vender no es recomendable porque estará muy buena la ropa pero tú no la vas a poder vender al mismo precio que cuando es que cuando salió de este al mercado obviamente no porque ya es usada aunque venga en excelente estado jamás se va a vender una prenda como nueva este la puedes poner como poco usada como muy poco uso como tú quieras pero no jamás la vas a volver a vender como nueva ya no trae etiqueta este pues la textura ya cambió con el uso con las lavadas entonces ya no la vas a poder vender como nueva y eso es algo que tienes que tener bien en claro a veces la gente te quiere vender la ropa pero con el valor sentimental que tiene para ellos y entonces pues así no así no es bueno hacer negocios cuando vayas a hacer negocios con alguien y te quiera vender un lote de ropa o sea aclárale o sea no no compro sentimientos voy a comprarte un lote de ropa porque voy a revender y si no pues lo más este práctico es irte a los lugares grandes como estos que te digo que es el impact impact center goodwill impact center que es donde te venden la ropa por mayoreo pero bueno en ese tipo de lugares mucha gente así como que no le gusta mucho porque ya así va como que la sobra de la sobra ahí en ese lugar pero se trata de buscar porque no siempre es así como que lo más feo lo que está ahí si hay prendas que están la verdad feísimas muy mal estado y llegan ahí llegan a ese lugar porque es lo que todas las las tiendas los goodwill no vendieron y entonces lo mandan ahí es como que les los que les sobró pero en cuestión de ropa ahí llega ropa muy buena revuelta entre ropa que no se vendió entre ropa que ya dio la vuelta a las tiendas una y dos tiendas y no tampoco salió y la mandan ahí ya después de ahí la verdad desconozco hacia dónde va la ropa que ya no se vende ahí y pues esos son los mejores lugares para a mi parecer donde tú puedes conseguir ropa de segunda mano y obviamente tienes que ir consciente de que también vas a encontrar muchas cosas feas pero tienes que ir a escoger debes de llevar tiempo disposición ganas y este pues toda toda la la energía para buscarle porque a veces hay que buscarle y hay que buscar durante horas para poder encontrar así como que un gran tesoro porque no está así todo como por encima también les dije que por ejemplo los lugares donde yo la vendo bueno en primer lugar pues yo así como que lo más fácil es vender por más por marketplace esa es como la primera opción y como lo más barato o sea no pagas nada nada más subes tu artículo en los grupos de venta en los grupos de que tú conoces y ya y ahí se vende y así he vendido de todo o sea desde ropa joyería este ollas de todo he vendido ahí y este y la otra es subir tus artículos por ejemplo a ebay ahorita estoy en la creación de mi cuenta de ebay porque esté como yo la tenía en mi cuenta abierta en otro país pues esa no me cuenta aquí entonces este por eso me ha trazado un poquito en nivel este pero la otra opción también es depot depot es un lugar donde se vende ropa de tocho morocho la ropa se cotiza muy bien en esa mi hija ha vendido prendas ahí por 70 dólares 80 dólares este entonces ahí se cotiza muy bien y es ropa usada es ropa completamente usada este hay cosas que son nuevas que etiqueta traen pero es ropa también muy vieja entonces este son cosas vintage son consideradas así este entonces pues es una buena una buena app para vender la otra sería por ejemplo que hicieras tu cuenta en instagram como ya les mencioné que unos chavos que nos encontramos ahí este ellos venden por instagram tienen su tienda virtual de ropa vintage y les ha ido muy bien y ellos cada sábado están ahí en el impact este goodwill impact center cada fin de semana están ahí buscando cosas nuevas y pues bueno cuál sería la otra opción la otra opción sería como que abrieras tu propia página pero en este punto así como cuando vas empezando como que no te recomiendo que abras una página desde ahorita porque es cuestión de invertirle y pues tienes que darte cuenta que obviamente de apenas estamos empezando entonces no vamos a empezar a gastar y gastar y gastar y luego pues no esté pues no nos va a dar pero yo creo que las las opciones que tenía ahorita como facebook depot ebay instagram son unos buenos lugares en los que tú puedes empezar tu negocio y sin invertirle pues mucho en cuestiones principalmente de publicidad yo nada más veo vendo en el área de edmonton porque todavía no como les dije no tengo mi cuenta de ebay bien arreglada entonces éste todavía no nos salen mis productos al mundo pero este pues me la llevo aquí tranquila relax y pues bueno chicos pues ya saben que se puede emprender desde casa en todo momento lo que tú hagas de verdad lo que tú hagas échale ganas y puedes venderlo ya te dije marketplace en instagram si son gelatinas y es ropas lo que sea que tú hagas y tú lo ofrezcas siempre habrá público para comprarte lo así que no te agüites si tú no tienes dinero por ejemplo que digas ahí yo quisiera hacerlo pero que voy a comprar una paca de ropa o algo así tú no te agüites porque no necesitas comprar una paca de ropa si quieres emprender es empezar a ver en el mercado en tu zona qué es lo que se está vendiendo qué es lo que está teniendo auge por ejemplo ahorita que estamos en esta temporada de con kobe 19 que no se puede salir que la gente está encerrada que esto que el otro que todo está limitado por ejemplo tu oportunidad es ahorita en este momento ofrecer tu servicio no necesariamente tienes que vender algo puedes ofrecer tu servicio para entregar comida puedes ofrecer tu servicio para hacer las compras este puedes ofrecer tus servicios para cualquier tipo de cosa que la gente no quiera salir a hacer porque tenga hijos porque es muy grande y no quiere exponerse este búscale búscale porque mercado siempre siempre va a haber un ejemplo así como que bien claro ahorita de emprendimiento o de cómo ganar dinero ahorita en la cuarentena es algo que te voy a contar fíjate este por ejemplo nosotros estábamos así como que tenemos un montón de libros de hecho tenemos un montón de libros libros de los niños libros de las niñas libros de bebés y entonces resulta que este pues nos pusimos a arreglar no nos pusimos a limpiar y todo y de repente salen todos los libros de mi hijo hizo así como que una torre de puros libros y mi hija también hizo una torre de todos sus libros y este y me dicen mamá te doy mis libros para que los vendas y yo me quedé así como que libros pero yo he publicado libros y no se venden pero la cuestión es que ahorita como está lo del covid 19 y este hace unas unas semanas todavía había muchas restricciones para abrir en muchas tiendas entonces las librerías eran una de ellas y mucha gente aquí en canadá le gusta leer o que sus hijos lean o como tienen muy fomentado el hábito de la de la lectura pues la gente quiere libros a cada rato y entonces me quedé pensando así no pues sería una buena oportunidad no podríamos podríamos ver a ver qué sale y entonces publica en los libros esos libros por ejemplo cada libro yo se lo compré a mi hija por 10 dólares 13 dólares a veces los encontraba en 8 dólares y ella tenía bastantes libros y hace poco este los tenía publicados y bueno entonces yo publiqué los libros pero los publiqué por como por paquetes cuatro libros de este porque eran la misma autora este dos libros de éste es porque son la misma autora tres libros de éste porque son la misma autora entonces los hice así como en paquetitos con diferentes precios entonces me habla una fulana y me dice este oye estoy interesada en los libros y dice pero este quiero uno de la primera colección dos de la segunda y otro de la tercera colección y dice este y te ofrezco tanto y yo me quedé así como que no si los los estoy vendiendo yo el precio lo pongo yo y este y luego sabes que no porque lo vendo por colección este si tú quieres esta colección te salen tanto si quieres esta te salen tanto y si quieres esta te salen tanto o sea tú puedes negociar también pero este pues obviamente cuando alguien viene y te quiere poner el precio a tu producto pues obviamente pues si tienes que considerarlo si de verdad quieres tú que se vaya ese producto ya te urge porque necesitas el dinero porque no no quieres que te esté estorbando entonces ya es decisión tuya si lo quieres dar más barato o el precio que te que te ofrece la otra persona pero por lo general yo no hago eso porque yo publico mis productos o mis cosas y las dejo ahí como perdido o sea yo no estoy así como que en espera de ahí si yo vendo esto me voy a poder comprar esto o el otro o sea no o sea es yo lo doy como perdido y si cae bien pero no tienes que estar así como que hay sí sí tengo que vender esto para poder comer o para poder este o sea si es una ayuda pero date cuenta que vas empezando entonces no tienes como que querer sacar todo de ahí espero que me estén entendiendo y este entonces bueno volvamos a la historia entonces este pues yo le dije que no pero ya luego me quedé pensando y yo dije bueno y si ahora me voy a quedar con los libros debía haberlos vendido mejor en ese precio porque a lo mejor ya ni en ese precio los voy a vender porque ahorita ya están empezando a abrir las librerías otra vez si vendí en el momento en que publiqué vendí varios este pero ya esos tenían un buen rato arriba y no se habían vendido este entonces me quedé yo digo a lo mejor chihuahua a lo mejor vista metí la pata debía haberlos vendido yo pero pues ya que entonces pasó pasó una semana y este y un día así cualquiera me habla una señora y me dice este disculpa tienes disponibles los libros y me digo sí cuál le interesa y me dice todos y es como que todos dice sí este si los tienes todos por favor me interesaría comprártelos todos y este y pues yo cuando me van a comprar en paquete o sea algo que es bastante siempre les doy la opción si me preguntan este cuánto es lo menos pues yo le bajo cinco dólares o diez dólares dependiendo no este pero la señora nunca me preguntó nunca me preguntó este cuánto es lo menos nada más me dijo este los quiero todos y voy mañana a las cuatro de la tarde por ellos y bueno este entonces vino la señora y a las cuatro en punto de la tarde estaba parada aquí en la puerta de mi casa me pagó el precio que yo publiqué y se llevó todos los libros entonces como te digo a veces es sólo cuestión de fijarte cuál es la necesidad en ese momento o sea esos libros yo los publiqué porque yo sabía cuando mi hija me dijo que teníamos muchos libros ya y que los vendiera yo sabía que podría ser la oportunidad para que esos libros salieran porque las librerías estaban cerradas entonces la gente está comprando en los grupos libros que encuentren y esas novelas o esos libros que yo había comprado para mi hija pues eran recientes no eran este no eran así como que libros viejísimos o sea son libros de un mes dos meses y que se los echa en una hora los lee en una hora y ya me dice ya no lo quiero mamá ya lo leí entonces este digo pues pues hay que venderlo y este y si la señora me pagó este pues el precio que yo dije y vino aquí a la puerta de mi casa como ya les dije y pues se vendieron y ahí es también donde donde tienes que pensar o tienes que ser así como que bien sabio y evaluar si vale la pena a veces bajar el precio a una prenda o esperarte a que venga el cliente adecuado para tu producto porque a veces por la necesidad por la urgencia como ya les dije está un esperanzado a esa ganancia este pues lo malbarata uno y luego te das cuenta que esa persona a la que tú le vendiste luego lo vende más caro entonces eso es un bien importante que deben de tener en cuenta cuando vayan a emprender cualquier negocio o sea tú vas a vender un producto sí porque tienes la necesidad obviamente pero debes de buscar la forma de solventar tus gastos con otra entrada que como que esto sea así como que un extra no lo veas así como de entrada que lo veas así como que yo voy a vivir de hacer esto porque es como cualquier tipo de negocio que tú emprendas si tú entras a un negocio o haces un negocio esperando de que si yo voy a ser rica en una semana en un mes entonces te vas a decepcionar mucho este vas a dejar que todo se vaya pues en pique porque no le vas a estar poniendo ganas porque no vas a estar viendo el resultado que tú esperabas entonces hay que ser pacientes hay que ser muy sabios a la hora de emprender hay que ser muy sabios a la hora de vender hay que encontrar el cliente potencial y el cliente adecuado para tu producto y esto debe de ser este pues acompañado también de unos buenos productos para ofrecer una buena mercancía como ya te dije este en este caso de la ropa por ejemplo tú quita pelusa tu máquina de coser tu planchita todos son bien importantes tu buen lote de ganchos para poder acomodar tu ropa tu espacio para seleccionar todas son cosas y herramientas muy útiles cuando piensas emprender un negocio también aquí por ejemplo si tú ocupas vender playeras por ejemplo puedes conseguirlas también de segunda mano y si ya tu economía te da para comprar una plancha para hacer impresión para serigrafía entonces eso sería como un extra porque entonces a esas playeras que tú compras lisas pero que son de segunda mano tú le puedes imprimir algún este algún sticker alguna cosa alguna frase y entonces tú ya le das una vista nueva a esa simple playera que a lo mejor podría ser una playera naranja sola y a lo mejor tú le puedes imprimir aquí como no sé un logotipo de algo le puedes imprimir una frase le puedes imprimir cualquier cosa o tu nombre tu marca que se yo este y ya le vas a dar otra vista a esa prenda entonces este es cuestión de buscarles chicos como siempre les he dicho es cuestión de buscarle y no hay negocio pequeño cualquier cosa que tú empieces con el corazón con las ganas con el ánimo y sobre todo con la ilusión y la esperanza de que vas a conseguirlo lo vas a lograr como ya les dije pues no hay peor lucha que la que no se hace y bueno mientras sea hablando con la verdad a la hora que tú vas a vender el producto pues no hay ningún ningún problema y bueno chicos pues ha sido todo por el vídeo de hoy y espero que esto te haya así como que abierto un poco los ojos y que busques la forma de emprender y bueno chicos pues ya sabes que si el vídeo te gusta suscríbete déjame tu like y nos vemos para la próxima bye bye